El pasado 21 de diciembre empezó la época más fría del año y se tiene previsto que baje la temperatura y por ello se comenzó a hablar de la alerta roja por frío. Existe una gran probabilidad de que se active la alerta roja por frío en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil es la dependencia que se encargará de activar las alertas altas o bajas temperaturas, las alertas de bajas o altas temperaturas. La Secretaría de Gestión de la Ciudad de Riesgo y Protección de la Ciudad de México